Hola a todos y bienvenidos a el siguiente capítulo de Dondless. En esta ocasión vamos a pillar lo que teníamos aquí en el pase de cacería. Mordisco de la mortalidad, que es un nombre muy chulo para unas hojas encadenadas y flor lunar. ¡Oh, Dios mío! Le estoy agarrando con la boca el hongo. Muy bien. Y ahora vamos a cazar el Valomir. Ya estamos aquí con Antonio. Antonio 10.556. Yodharagorn 33 y Ladante 1990. 3, 2, 1. ¡Oh, oh, oh! Iniciemos la cacería. No sé por qué últimamente dan bajones de FPS en las pantallas de carga de antes de iniciar la cacería. Es decir, en esta pantalla. Muy bien. Empecemos. El primer paso, como siempre, es buscar al Valomir. Tiene un nombre tan chulo. ¡Hostia! Creo que lo he encontrado. Llamadme loco. Pero creo que esto de aquí tiene pinta de Valomir. ¡Uh! Hacia arcoiris. Extraños. Mola. Parece un escarabajo. De estos... Alguien que sepa de escarabajos que me diga... ¡Coño! Uy, ¿estos cristálicos? Que me diga cómo se llama el escarabajo este. ¿Escarabajo real? O... Curación en el tiempo. ¡Uh, gracias! Bueno, eres muy majo tú. Bueno, sí. Ya de paso el propio boss nos cura. No parece que estén intentando hacer un combate imposible, ¿no? O es solamente sensación mía. A lo mejor es súper difícil y todavía no ha empezado la fase épica, ¿no? Del bicho. Vale. También te voy a decir. Te mueves menos que una piedra y tus ataques son un poco una mierda, ¿eh, colega? Así por mejorar tu forma de atacar. No quiero en ningún momento decir cómo debes hacer las cosas, ¿eh? Pero es lo típico para... Me cago en la puta. Para ayudar. ¡Joder! Lo típico para ayudarte. Si vas a dejar de lanzar así las piedras estas de arcoiris extrañas mágicas, también nos hay... Uy, 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 con esas explosiones. Hay que tener un poco más de cuidado con la pirotecnia. Me cago en la hostia. ¿Dónde apareces? ¿Dónde apareces? Apareces ahí, a lo lejos, a tomar por culo. Muchas gracias. Eso es para que el ataque especial lo podamos utilizar bien, ¿no? No lo malgastemos en ti, en balomir de mierda. Toma, hostia. Daño extra en los siguientes tres golpes. Pues toma. Toma. Y... Toma, hostia. Perfecto. Au. Sí, a ver, sus ataques son un poco así... Ay. Extrañetes, ¿no? Por decir, bueno, vale, vale, vale. Tiene un campo de fuerza extraño y estupefacioso. En el que no vamos a entrar de momento. Somos... Chicos saludables y responsables y las drogas de momento no. Cuando el combate ya esté más iniciado, sí. Bueno, ojo, cuidado. Muy fácil, muy fácil. Pero al final nos va a matar. Sería más fácil arrancarle la puta cola... Si no la enterrase por debajo de la tierra. Eh, porque... Porque entonces tendríamos más rango de acción y toda esta mierda. Cosas chulas. Uy. ¿Ya se ha pirado? Vale, de momento vamos bien, vamos bien. No hemos notado una tensión muy grande. Hostia, que si se ha pirado, me cago en Dios. Aquí tiene la flota armada de... Algo con una flota armada muy poderosa y nos está metiendo guantazos. No se teletransporta, sube, se pira. Ahora sí que se ha pirado. Vamos a por él. ¡Uop! De acuerdo. ¡Antonio, venga, vamos! ¡Tenemos que matarlo! Vamos a ello. Aquí está otra vez. ¡Epa, Valmir! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pero sí. Bueno, la verdad es que me gustaría que todo te fuese bien en la vida, ¿no? Porque, tío, eres mi colega y... ¡Iba a tomar por... ¡Mierda! No te... No te roto el... No te roto la cola. Vale. Lucecitas. Es curioso porque este bicho es más negro que... Más negro que la mierda. Y... Y, hombre, da lucecitas así reflectantes. Creo que este es más... Un brío que... Que... Que ultracolorioso. ¡Uy! Me he curado ahí en el momento justo. Para que no me matase. A ver si... Lanza colorines y toda esta mierda. Pero no da el aspecto de un bicho... De colorines y toda esta mierda. No indica muy bien lo que es. Vale. Sufre. Y el barco. Ahí. Vaya mierda de ataque con el barco. Au. Vale, a ver. ¿Dónde está? Si no te pones contra una pared... Perfecto. Te pones justamente arriba de la cosa de curación. Eres muy listo tú. A lo mirar. Tú. Hostia. No. 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 Con cuidado. No. 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 De momento... Fíjate. De momento... No. 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 Venga. Perfecto. Me cago en... Valomir. Cago en Dios. Ni te atre... Me cago en la hostia, joder. Te voy a partir la puta cola. Hostia. Ay. No. No jodas. No jodas. Capullo de mierda. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No. Hijo de puta. Estaba aquí yo... Terminando mi ataque especial. Te iba a meter la última hostia. A ver, por favor. Cortarle la cola. Por el amor de Dios. Venga, coño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Joder. Epa. Piel fractal. Ya hemos terminado la misión. Eso siempre mola. Ah, la cola no se le corta. Es la piel fractal lo que se le quita. Vale. Ahora vamos a por el cuerno. Hostia. Eh, a por el cuerno he dicho. Cuerno es la parte débil del bicho. La va a tomar por culo. La parte débil y la parte a la que no se le puede dar por extraños motivos. También es esa parte. Otra piel fractal. Au. Hijo de puta. Ay. Capullo. Vale. No hay problema, no hay problema. Podemos continuar pegándolo en el cuerno. Uf, uf. Y acá. Uy. Y ya está. Caza un Valomir. ¡Hostia! Muy bien. Y lo caza un muerto. Piel fractal. Piel de Valomir. Piel fractal. Gema radiante. Gema de arcoenite. Y placa furiosa elemental. Vale. Pues nada. Entraguemos la misión. Viéndose radiante. Y armazón ligero. Uh. Cañón de lucero del alba. Uy. Qué chulo el nombre, ¿no? Cago en la puta. A ver. Fabricación de repetidores. Me habéis dado. El cañón de lucero. Perdón. El cañón de lucero del alba. Muy bonito él. Y... ¿Dónde está? El prisma brillante. Y el prisma ardiente. Pues nada. Vaya. Pues nada. ¡Again! Por favor, sal bien. Puto estardante. Gracias. Sentíos, Gritrcoach. Y hasta luego.